proyecto con el con el mismo las mismas autoridades del puerto de Paisandú lo hice en conjunto con ellos porque saqué toda la información de ahí así que lo que podemos hacer es darle una mirada más interdisciplinaria y ahí invitar a control ambiental y a prevencionista que también puedan dar su mirada sobre eso sobre todo control ambiental que como dijo la parte de impacto sobre monóxido de carbono es un plus totalmente que suma al proyecto pero ahí tenés entramos de cara a la logística verde directamente y es una forma de que nuestro país tiene una tradición de cuando hace cosas interesantes darle una calidad y un ámbito más que de afuera ven y dicen mirá, Uruguay hace esto, que increíble no sé son opiniones nada más si para actores como decían así los compañeros a los compañeros de Paisandú les digo SIPUP podría estar interesado y tiene mucho trabajo adelantado sería cuestión de hacer los contactos y empezar a conversar también ¿Quién Pablo? SIPUP la del puerto el grupo multidisciplinario que integra el puerto creo que la sigla es de pro puerto ultramar Paisandú Pania quería decir algo Leandro sería bueno que el mensaje lo pase o a todos o a Marcela porque tengo acá una intervención que dice una posibilidad que se planteó fue el transporte de granos siendo un departamento con importante nivel de acopio quizás esto es de alguna intervención previa Leandro está en Mercedes que corresponde a la Suprema Mundial capaz que lo dejamos para cuando llegue estamos con Paisandú ahora ya que mencionaste no veo en el chat que se están registrando como les pedimos que pusieran el nuevo el correo para tener un registro de la participación y para también poder siempre chequear la información y los correos sobre todo si los tenemos bien bueno ya lo ponemos Marcela disculpa Marcela yo lo puse y el chat está en privado que va para la secretaria ah por eso yo no veo nada en el chat está en ese modo ah bien si están quedando no pasa nada si Bania lo está teniendo Bania lo está teniendo yo tengo mira tengo de Leandro este tengo de Darío Caceli tengo de Paola Azula ahí soy yo porque así me aparece el chat a mí yo en general va para todos pero ahora está en privado no sé por qué está así porque esto no le cambié la configuración quizás en alguna de las videoconferencias cambiaron alguna configuración pero no no está puesto solo para para esto no sé por qué no pasa nada porque vos después siempre nos enviás capaz que para ir cerrando Paisangú y dejarles tiempo para los otros dos centros no sé Jorge si quiere cómo cerrar la idea y capaz que estaría bueno ver cómo se va a trabajar en la plataforma en campo virtual y decir qué es lo que ellos deberían ir subiendo y cómo organizar el trabajo también en la plataforma Jorge si no yo estoy subiendo ahí el material que me está llegando por ti o alguien me da el material yo lo voy subiendo ¿no? pero digo la orientación sobre todo digo lo tienen en el lugar ¿no? nosotros podemos dar el aporte el apoyo y una guía pero los que conocen el medio y también a los alumnos son ustedes ¿no? ahí va pero también en la plataforma tienen un espacio para que vayan subiendo los proyectos para que los estudiantes puedan ir subiendo los proyectos dos tipos de habla una que están todos y otro que es solo para docentes donde podemos discutir intercambiar experiencias entre todos los docentes ¿no? y después retroalimentar a los alumnos pero también en que aquellos que tienen el mismo proyecto puedan intercambiar información experiencias ¿sí? por algo fue creado así por proyecto ¿no? que nos parecía interesante bueno no sé si Paisandú tiene algo más si no pasaríamos a Mercedes superbrantial arrancamos con Mercedes no sé Leandro y Paola tenemos también me parece Jordano Lorenzi que no sé quién es entró hace poquito sí pero la verdad que no no sé quién es bueno Leandro Paola a ver si nos pueden comentar algo con respecto a Mercedes bueno si quieren arranco yo este bueno nosotros en realidad no tenemos este año un grupo de egreso de logística por lo tanto vamos a trabajar para para el próximo acercar a los estudiantes para el próximo año que sí van a poder hacer su proyecto en nuestra zona nuestro corp los proyectos 2 y 6 realmente no ha habido aún un acercamiento con el docente que lo estoy viendo que acá está en la sala en esta semana bueno hoy es viernes la próxima semana ya tendríamos que tener nuestros encuentros con el grupo nosotros si bien yo soy el referente pero nosotros somos un grupo de cuatro personas para poder tener acercamiento al docente y con los estudiantes en nuestro proyecto nosotros lo que hicimos fue bueno incorporar la logística teniendo en cuenta como decía hoy Leandro en el chat la importancia de lo que es el transporte de almacenamiento de granos en la región y ya que nos tocaba las escuelas de Río Negro y de Soriano de Mercedes este aprovechar eso que tienen en común los dos departamentos que es lo que es el el transporte y almacenamiento y acondicionamiento de granos y ya después cuando empezó todo este tema de proyectos de AFE poder tratar de vincularlo a lo que podría ser la utilización de redes ferroviarias para llevar esos granos en vez de hacerlo con camiones por medio del tren hasta los diferentes puertos usando por ejemplo si fuera posible el puerto de Fraiventos que fue un puerto granero en su momento no sé en qué año fue que dejó de serlo pero cuando yo era adolescente era un puerto granero pero bueno nos falta mucho para andar pero la idea es que la próxima semana ya tener ese acercamiento con los docentes o los docentes y los estudiantes creo que están en en el segundo semestre ¿no? el segundo o tercer semestre ahora no lo recuerdo bien una cosa una acotación ahí que Leandro me decía hay un problema con un puente que tiene ahí cerca Mercedes que no permite la conexión ferroviaria corregime a tilio cualquier cosa el tema es también estudiar ahí la viabilidad de la complementariedad con el transporte carretero ¿sí? puede ser que en el tramo que no haya tren podemos ver si es factible esa colaboración que sería bueno entre el transporte carretero y el ferroviario sé por qué hay un puente que no no permite el pasaje del tren menos cargado y por ahora no hay clientes del otro lado del puente para que se mejore la infraestructura en ese caso tenemos que ver la viabilidad ¿no? hacer un viaje de camión hasta Montevideo no es lo mismo que un tramo más corto después usar por ejemplo el tren eso era una idea que estuvimos conversando ahí capaz que a tilio nos ilustra más sobre ese tema ¿no? Entonces perdón sería como dos cosas el puente y la conexión entre lo que es el transporte carretero y el ferroviario en donde no hay tramos A mí me queda una duda porque en realidad la mayor parte de la producción de granos acá de la región sale por el puerto de Nueva Palmira las instancias son cortes es decir por eso creo que también el tema de los camiones pensándolo así estaríamos pensando en sacar granos pero por otro lugar es decir pensando en el tren o se podría hacer la opción en fray eventos como decía Paola pero después tenemos también todo el transporte por el río Uruguay hasta el puerto de Palmira y si no lo otro por la llegada del puerto de Montevideo pero a mí se me hace medio difícil de pensarlo en eso teniendo el puerto de Palmira al lado donde no sé las instancias más grandes eran de 100 kilómetros para llegar al puerto digo desde las producciones de Chacra de acá hacer todos los otros caminos darles un poco más no sé si puede ser viable a eso voy Marcela muchas veces está también el tema tiempo ¿no? la barcaza de Palmira Montevideo demora mucho más de lo que es un transporte por ejemplo de tren ¿sí? para llegar al puerto de Montevideo para hacer este complemento de carga a un buque mayor hay que empezar en esas alternativas porque la barcaza pero de Palmira ya salen en buque mayor ponerle que llegan las barcazas o llegan los caminos eso es un caso pero claro de Palmira salen directamente en buque de exportación claro pero no siempre no pero lo que pasa es que en Palmira no pueden cargarlo a tope a los buques pueden cargarlos hasta 45.000 50 han podido depende mucho del RAF pero si no es un gran problema que siempre tiene el puerto claro si no lo completan el Montevideo con 15.000 20.000 toneladas para que quede un buque completo de 65 más o menos el buque más grande ¿no? ¿está hablando? inclusive ah perdón bien bueno no por favor inclusive tenés zonas zonas de alijo a veces para ingresar al puerto porque como vienen cargados y no pueden por el calado hacen alijo antes de ingresar a puerto ese tipo de operativa viste le pasa mucho al puerto de Buenos Aires el puerto de Buenos Aires tiene dos zonas zona Bravo y zona Charlie que todas las embarcaciones de gran porte y de carga alijan ahí para ingresar al puerto de Montevideo por eso nosotros tenemos esa ventaja en los puertos nuestros que de una forma u otra nosotros acogemos cualquier tipo de carga sin ningún tipo de problema de ingreso pero acotando ejemplo a lo que tú comentabas del puerto de Fraivento sería interesante ampliar la zona de maniobra del puerto de Fraivento para hacer una zona de acopio de diferentes cargas para hacer una intermodalidad ahí mismo en ese puerto por ejemplo es una idea bien cuando hablas perdón por intermodal es de diferentes tipos de carga o diferentes tipos de transporte de transporte de medios de transporte o sea que lleguen camiones llegue el tren y pasen al barco sí pero cuando hablan del puerto de Palmira también hay que tener en cuenta cuando hace un estudio un proyecto hay que tener las consecuencias que tiene el movimiento de carga por Palmira ¿no? digo por la época de Safra que es difícil en los accesos a Palmira los problemas que está habiendo en las vías de tránsito que se rompen las calles son mil son mil camiones diarios más o menos y ahora se desagotó un poco con la nueva carretera que hicieron el nuevo acceso a los puertos pero sigue habiendo el problema en todo lo que son las playas y acceso a todas las plantas de acopio porque a veces no van directo a puertos sino que vienen a las plantas que están acá y otra cosa cuando hay bajante el río que no permite martingarse el pasaje ¿qué pasa con la carga? digo me parece que hay que hacer números me parece sería interesante hacer números porque estamos hablando sin tener los números ver la factibilidad económica de un proyecto de hacer transporte directamente al puerto de Montevideo por tren y sacarlo por Palmira es muy caro lo que es el peaje que nos cobran en el canal Martín García y no hay que olvidarse que tengo practicaje también y aquellos problemas que son de la navegación como la bajante del río que queda varado como ha pasado muchas veces digo pero vuelvo a decir esto es un tema comercial hay que ver números ¿qué me conviene más? ¿sí? el tren directo desde un lugar cerca a Mercedes o no sé una ciudad cerca donde llega el tren directo al puerto de Montevideo o seguirlo sacando por Palmira acá es todo número pero como no teníamos los datos del tren no podíamos hacer números ni hacer una comparación entre la barcaza el camión y el tren ¿no? una idea ¿no? sí porque siempre hablamos en lo teórico pero acá lo que importa son los números ¿es rentable o no es rentable? si yo soy empresario y me sigue más sacarlo por tren voy a usar el tren por más que tenga el puerto de Palmira es un tema de costos acá ¿no? me parece que ahí tenemos que un poco que apuntar ¿no? y otra cosa que a ver haciendo una breve acotación a todo el comentario que decía Urrutia la habilitación de las vías hoy por hoy van a venir por el sistema único de vías ¿está? eso supuestamente va a tener un centro de monitoreo automatizado tipo un aeropuerto ¿está? tipo como lo que es la torre de control de un aeropuerto lo va a tener el modo ferroviario ¿está? entonces también hay otra realidad hay ciertas estaciones que por circunstancias su operativa en cierta medida de repente no va a tener razón de ser ¿está? más allá de de repente ser si es que concluye un servicio de pasajero cumplir esa función pero es muy relativo entonces las playas de maniobra de esas estaciones son interesantes para usufructuarlas para el tipo de como hacía el comentario una docente tipo un puerto seco o una zona franca ¿está? porque son instalaciones grandes que ya tienen toda la infraestructura ferroviaria y armada para la maniobra para el trabajo dentro de ese predio también hay que visualizar de esa manera de lo que uno tiene empezar a aprovecharlo de otra manera ¿está? y que no quede ahí abandonado para que después cuando se destroce o se se haya vandalismo se diga ah vamos a hacer algo patrimonial como ha pasado muchas veces también y lo que dice Leandro tiene razón casi todo sale por Nueva Palmira pero hemos estudiado la viabilidad de tener cerca la posibilidad de hacer un transporte de granos por tren no porque no existía esa posibilidad sería bueno por eso ver si es viable o no capaz que el proyecto dice no es viable no es factible esto hay que descartarlo y hay que seguir por Nueva Palmira o hacer transporte carretero me parece interesante de eso pero acá los que mandan son los números el empresario está con los números pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta que son los tiempos si es complemento de carga en Puerto Montevideo la barcaza Palmira tiene que llegar a tiempo si no se quedan con la carga ahí en el puerto flotando porque el buque no espera tiene un costo bastante grande esperar en un puerto calculen 10-15 mil dólares por día es la espera lo que cuesta un buque esperando en el Puerto Montevideo para tener una idea parece interesante estudiar esas posibilidades es bueno para la comunidad es bueno para el sector productivo me parece que es bueno para el país también saber el potencial que tiene en desarrollar la vía férrea en esa zona y es capaz que es factible si hay clientes mejorar la infraestructura del puente que complica la llegada de Mercedes una idea es importante que bueno que ya el equipo de la unidad de extensión de Río Negro Soriano está trabajando en eso el vínculo con las plantas de acopio que son los que hacen los negocios de los exportadores acá tenemos R tenemos ADP que ya la unidad de extensión se está vinculando con ellos para todo lo que es el proyecto de extensión pero me parece que también de primera mano me parece que es fundamental la opinión de ellos que son los que hacen los grandes negocios de exportación de granos y bueno después de ahí ver el resto de los actores pero me parece que eso es el primer vínculo va a trabajar que ya lo están haciendo este bueno no sé Leandro al final nunca pudo porque Paola escuchamos pero Leandro es interesante que no tiene audio no puede hablar ¿no? Leandro vamos a una colecta para comprar un micrófono ahora con Mercedes por eso yo puse la intervención de él ahí pública así que en Mercedes podrían ser como esos dos caminos la posibilidad del puerto en Frayvento la reactivación y con la combinación de todos los medios de transporte y la otra la posibilidad de estudiar el transporte de granos directamente a Puerto de Montevideo podrían acotarlo podrían acotarlo aquellos buques que vienen se van al exterior directamente desde Palmira es un caso cerrado pero ver la complementariedad de eso ¿se cortó? no se escucha no se escuchó lo último Jorge porque se cortó ahí no este a ver ver los costos o la la factibilidad de aquellos granos que no se embarcan en buques de ultramar que tienen ya directa salida al océano como quien dice que no tocan otra puerto no tocan Montevideo esos que vienen a cargar y se van a su país de destino lo que tenemos que estudiar en el proyecto para acotarlo es la carga que va con destino a Montevideo para ser embarcada la complementariedad complemento de carga que se llama me parece que ya acotan mucho el proyecto y está interesante perdón pero lo que yo no entendí es por qué siempre tiene que llegar a Montevideo no puede ser no puede por un tema de calado por un tema de calado tiene que hacer tiene que llegar a cambia ahí el tipo de buque hay barcazas más chicas que tienen menos calado entonces en complemento con el buque que está esperando en el portamontevideo y a veces pasa que hay una gran bajante Martín García este y no puedo el paso pero eso es tiempo sí, sí, sí una idea para acotar ¿no? una idea para acotar el proyecto gracias está Leandro ahí dice si vemos lo que publicas vimos uno ¿no? sí uno no sé si he dicho algo más bien entonces el Nueva Palmira sería como un acercamiento digo al tema el proyecto recién se va a completar el año que viene este año harían como el acercamiento es decir podrían ir trabajando con los estudiantes como esos primeros vínculos esas primeras entrevistas con los actores vinculados y como ir dejando todo pronto como para el año que viene hacer el proyecto sí a mí lo que me interesó mucho es todo lo que comentaron tanto Jorge como Atilio perdón perdón yo estoy hablando de Mercedes capaz que dije no me va a Palmira estoy hablando de Mercedes estoy hablando de Mercedes es esa situación de que están en el primer año recién de la terminatura la pasaría ya por hacer esas actividades capaz que encuentro con los actores de los estudiantes ir haciendo algunas entrevistas como para ir teniendo los insumos el material y el año que viene ya trabajar sobre esos insumos ya preparados no sé pienso que podría hacer algo de eso está Giordano Lorenzi es docente de costos de planes viales de Mercedes ah buenísimo capaz que puede intervenir si tiene audio capaz que estaría bueno digo todo esto que estuvimos hablando a ver cómo lo ves de costos que nos interesa tanto que nos cuesta tanto nosotros definirnos los proyectos a ver Giordano teniste el micrófono desactivado quizás hay eso hola buen día buenos días buen día no se escucha o soy yo no no se escucha pero ahora pago el micrófono de nuevo Giordano ¿escuchás? hola ¿me escuchás? si 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 ahí va buenísimo si soy docente de contabilidad costo de presupuesto bueno también soy contador público y bueno acá en la educación trabajo con modo de presentación tengo un terciero técnico acá de Mercedes de logística y le dicto introducción a la contabilidad y también este costo y presupuesto bien y este y ¿cómo es todo esto que hemos estado pensando digo de lo que podrían ser proyectos para el año que viene no no lo que es que estuve escuchando un poco ayer lo último porque ingresé un poco tarde este hace un minuto que me pude conectar a la reunión escuchen que tenía una complicación esa época con el tema del link para ingresar pero sí en sí no pude estar escuchando mucho sinceramente como para este o poder tal vez opinar algo ¿no? nosotros lo que decíamos es que soy fundamental para nosotros en el proyecto porque estudiar la factibilidad del proyecto es el corazón de esto ningún empresario si no tiene un ROI bien claro un retorno a la inversión no en tiempo y en dinero no se va a tirar al agua ¿no? y cuando hablamos de la factibilidad del tren por ejemplo en comparación con el transporte carretero marítimo bueno es un análisis económico bastante interesante porque en concreto lo que va desbalancear las decisiones ¿no? y como siempre tenemos los costos carreteros y en algunos casos el marítimo y nunca no teníamos la posibilidad del transporte ferroviario como no sabía cómo era una alternativa digo me parece interesante estudiar eso la factibilidad ¿no? costo y presupuesto y con la especialidad que tenés con la profesión que tenés es fundamental para nosotros en este proyecto ¿no? me parece que tiene por ahí el tema sí, sí lógico ¿no? habría que ver cuánto es el costo de la implementación para el tren en cuanto al tema de las vías que o sea yo no sé si estoy a lo cierto salvo que haya escuchado mal pero creo que bueno ustedes tal vez podrán saber mejor que yo pero acá hay que a las vías tenían pensado sacarlas del puente no sé si puede ser eso creo que lo habían aprobado ¿puede ser? yo lo último que sé es que sí no sé Atilio pero lo que habían hablado es que sí que iban a sacar las vías y no sé el tema de mantenimiento de vías o sea en en qué en el estado en el cual se encuentran este y bueno en caso de que se necesitará una reparación pero yo creo que es mayor la velocidad obviamente del tren este este respecto a los camiones ¿no? eso obviamente que al reducir tiempo este sería algo más más productivo me parece ¿no? el valor del flete cambia mucho en los tiempos de Zafra y el tren es diferente pero otra cosa lo que me decía la gente de AFE que se sacan las vías del tren pero si hubiera clientes del otro lado ahí se estudiaría la posibilidad de ¿sí? de mejorar la infraestructura el tema es que si no hay clientes que haga rentable el tren nadie va a invertir eso es lógico ¿no? si no estamos haciendo filantropía pero igual podemos estudiar la posibilidad de que hasta donde llegue el tren ver un transporte combinado de carretero y ferroviario ¿no? digo porque no es lo mismo un trayecto hasta Montevideo para complementar cargar un buque que hacerlo a una distancia mucho menor donde hay una estación de tren que puede cargar ¿no? esa era un poco una idea ¿no? pero ahí está un tema de costos ¿verdad? sí, sí no, lógico no, pero yo creo que habría que ver cuánto el presupuesto de un tren ¿no? pero creo que agilizaría mucho todo el tema del transporte ¿no? pero sí estaría bueno estudiar la factibilidad de ese proyecto ¿verdad? Atilio nos puede dar los valores pienso ¿estás por ahí Atilio? ¿no? si no ¿qué te iba a decir? no hay problema dejame hacer unas consultas y en cuanto tenga la información la estoy pasando perfecto lo que estaría bueno saber es la comparación o sea sabemos cuánto demora un un camión en verdad en llegar de Nueva Palmira a Montevideo ¿cuánto sería lo que demoraría el tren la reducción de tiempo cuánto es lo que cargaría lo que puede llegar a cargar el tren el peso y bueno y este y cuánto es lo que se carga diariamente este de de semillas ¿no? de granos este y bueno y ver cuánto de cuánto es lo que puede cubrir el tren ¿no? y ahí bueno y el costo que genera ¿no? el consumo de de combustible ¿no? este del tren y y bueno cuánto cuánto sería la la contribución este de de bueno de incluir un un tren ¿no? pero porque sinceramente no tengo mucha idea este de cuánto es son las toneladas de grano este que que se transportan diariamente ¿no? y cuánto sería la capacidad de que trasladaría el tren y cuántos este viajes este podría llegar a ser en un día ¿no? este pero creo que creo que algo podría podría contribuir obviamente que que no no creo que pueda cubrir este mucho de la vamos a decir de de lo que se transporta ¿no? o sea del total que se transporta o sea suplantar los camiones yo creo que estamos todos de acuerdo que que no que no pero podría ayudar a algo ¿no? bien perdón nos queda poco tiempo nos queda palmiro nosotros tenemos que estar terminando este buenísimo que ya quedamos por hecho que te estás integrando al equipo es decir que serían los tres trabajando ahí en Mercedes Paola Leandro y tú así que te vamos a pedir no sé si en el chat dejaste la información si Baña la tiene tu correo tu contacto y ya que estamos como integrando al equipo como para poder el año que viene trabajarlo con los estudiantes este año se empieza a trabajar y el año que viene se completan el proyecto ¿qué te iba a decir yo? yo compartí ahí la información pongo el celular puse el correo pero pongo el celular ahora también para otra forma de contacto muchas gracias yo me comprometo a pasar lo que es una máquina estándar de 2000 HP que es la media que va a trabajar acá en el territorio lo que es un un vagón de grano cuánto es su su volumen en metros cúbicos de carga y consulto a la empresa privada más o menos el recorrido por kilómetro el valor de consumo de combustible el costo hombre y los tiempos en cuanto tenga esa información yo la subo y está se transmitirá en el campus ahí esa información ¿te parece? ah está buenísimo con eso podrías empezar a hacer cálculos y tener una visión un panorama de lo que vos querés claro y cuánto este claro para calcular cuántos viajes podría llegar a ser diariamente y también el tiempo de descarga ¿cuánto cuánto se demorarían en descargar un tren y bueno el gasto de combustible sí 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 no estaría bueno yo lo que te puedo comentar es lo mismo que hace un rato comenté de la carga de madera que la empresa tenía pensado hacerla dos veces por semana pasó a hacerla dos veces al mes porque la capacidad de descomprimir la carga que deja la formación del tren con los camiones los camiones no dan abasto porque no hay camiones como para sacarlo rápido y tampoco cantidad de máquinas con estrapo para sacar y acopiar rollo ese es el problema de descargar y cargar lo que están haciendo ahora es en Chamberlain descargan todo lo que trae la formación entran a acomodar las zonas para que empezaran a cargar en los camiones y después empiezan a entrar los camiones y salir y eso les lleva el mes con eso te digo todo te doy un panorama de lo que puede ser la carga por grande una consulta que si bien Urrutia lo ha mencionado y lo ha recalcado desde el punto de vista de la logística que es muy importante el tema económico y obviamente los empresarios eso a todo el mundo no compete pero usted podría también encarar estos proyectos desde todas sus dimensiones porque también se habló del impacto medioambiental de lo que tiene que ver la incidencia en el transporte carretero con respecto a los accidentes de tránsito lo que tiene que ver con el medioambiente por eso el impacto ambiental el deterioro de las rutas creo yo no sé sinceramente pero pensándolo creo que es más barato reparar vías de tren que reparar rutas lo que tiene que ver con el movimiento también de personal un ejemplo si duraron casi más de 100 años las vidas nuestras y recién están entrando el durmiente de hormigón hoy por hoy al poner durmiente de hormigón nadie va a tener la voluntad de ir sacando el durmiente de madera para ponerlo en estufo es una triste realidad que nos pasa muchos descarrilos que hemos tenido no por el deterioro puntual de la erosión de la infraestructura sino por la mano ajena que me gustó y me lo llevo para estufo no sé es triste pero a ver los tendidos de telégrafo que habían acostado la vía con riel de 50 toneladas estandarizado inglés se perdieron no lo sacamos se perdieron como que está claro que es el medio de transporte más barato el tema es las interconexiones ¿no? que eso que pueda hacer la dificultad entre hacer la intermodalidad la multimodalidad mi opinión personal es hacer la entender al transporte carretero que puede tener una participación muy interesante y jugosa al compartir la carga inclusive beneficiosa para la carga porque el camionero a cierta medida no piensa que él puede descomprimir las horas o los tiempos de mantenimiento futuro por exigir su herramienta de trabajo bueno disculpen que interrumpa pero nos quedan unos minutos y nos esperé que pudiera hablar Victoria por la palmira a ver qué idea tiene para la palmira Victoria y acá bueno en realidad es para el año que viene porque estamos en el primer semestre terminamos recién y tenemos que reunirnos con se me fue si se tuvo que ir nefer con nefer si estamos hablando y estableciendo reuniones por zoom y por whatsapp para ver bien cómo proyectamos lo que pasa con palmira que no tiene nada de ferrocarril cerca salvo mercedes y entonces como que la gente acá está un poco desconectada de ese tema y bueno y lo que tenía pensado por ejemplo es empezar a introducirlo con el ferrocarril con los diferentes proyectos diferentes movimientos que se hacen porque la verdad que hay un desconocimiento bastante bastante grande de esta zona en cuanto a la operativa del ferrocarril si acá es es la operativa clásica de lo que es granos y es todo chacra camión acopio y puerto que es lo que se mueve acá entonces como que la gente está muy muy enfocalizada que la logística y todo es relacionado 100% al puerto y al camión toda la gente que está haciendo el curso de logística salvo algunas personas trabajan todas en ese rubro y por eso eligen hacer esa carrera y en realidad lo que lo quieren aplicar es acá incluso con los containers cuando trabajamos y todo la parte de barcos es algo que para ellos es totalmente nuevo entonces vamos a ir como un poquito más despacito para introducirlo lo vieron un poco la operativa cuando les mostré terminales de Rosario y demás cómo llega el tren y todo para que conocieran lo que tenemos enfrente porque es una realidad Palmira que está muy pegado al puerto de Argentina y bueno y ahí pudieron ver un poco más las operativas y demás pero la realidad que el enfoque acá es muy directo al puerto y el granel entonces tenemos que proyectar y tengo que planificar bien de primero introducirlo todo bien al tema ferroviario para que ellos puedan pensar en proyectos antes de ir directo al proyecto y eso es lo que estábamos coordinando con EFE no sé Jorge Atilio y qué le pueden decir a Victoria con respecto a ti Atilio el tren más cerca que tenemos en Palmira a dónde llega la verdad que no sabría decirte porque es un ramal que está muy muy quieto demasiado quieto hace un buen tiempo pero dejame hacer no porque estaba pensando justamente por el puerto y ver qué interconectividad tenemos nosotros en épocas anteriores pedir yo qué sé de repente pedir a la agencia de infraestructura un plano o algo de época y de repente plantear una recuperación o una renovación de una vía que de repente quedó clausurada o muchas veces pasa que nosotros sí tenemos pensado hacer ciertos ramales o conectividades que con el pasar del tiempo o circunstancias quedan olvidadas pero una pregunta es algo interesante de renovar la vía de Victoria sí y viendo el honor de la conexión de Montevideo y ver que la carga venga de Mercedes a Palmira por tren por ejemplo habiendo clientes porque eso es interesante ¿no? podés verlo a diferentes lados para Montevideo o si no para el norte también ¿no? claro lo que sí sé por ejemplo es que la ruta de Dolores a Palmira fue un proyecto de muchos años entonces está en muy buenas condiciones para lo que es camión ¿no? y esa parte de Soriano no sé siempre está bajando todo por camión que lo más que baja de más lejos es de Salto por ejemplo Salto, Paisandú los granos están bajando a camión también que es un tema del flete porque por Barcaza acá viene solo la celulosa no están viniendo granos de arriba entonces podemos pensar un poco por ese lado o si no un proyecto que enganche no sé el lado oeste de Colonia que separa la vía del tren Cardona Florencio Sánchez esa zona de ahí ahora cuando vos tenés un solo medio de transporte como el carretero sé que te impone el flete ¿no? diferente si abrís otra alternativa por ejemplo en este caso como el tren o pues a la Barcaza en donde empieza a haber competencia es un beneficio para el empresario también digo en esos aspectos cuando uno ve el proyecto porque al tener un flete que te impone porque el flete es impuesto y está impuesto sobre todo por las empresas también el flete más que nada por los pequeños camiones de acá de la zona son las grandes empresas y a su vez las empresas multinacionales que tienen contrato de transporte ya establecido y ya se tiene una tarifa fija entonces los camioneros de acá de la zona se tienen que adaptar a eso es el debate de todos los años en cuanto al transporte terrestre y al gremio de camioneros que siempre sucede antes de que empiece la zafra pero tenemos que sinceramente tengo que pensarlo muy bien de cómo hacerlo viable porque es un sistema que está como Victoria tú dijiste Cardona estás hablando de estación Cardona ahí sé que hay una vía de tren porque todos sabemos que Cardona y Florencio Sánchez son la misma ciudad dividida por la vía entonces es el lado oeste del departamento ahí que por ahí capaz que puedo hacer un proyecto viable para ese lado ¿no? ¿Y mal abrigo para abajo mal abrigo? Ahí ya no sé Porque tenés Tenés mal abrigo estación Nueva Valvese estación Rosario todo lo que era el ramal para Coruña Claro y por eso tengo que mirar ese lado del departamento y como quien dice dejar un poco de lado Palmira y capaz de ver el grano de esa zona para Montevideo por ejemplo también De San José hasta San José está en condición pero de San José a Fray Bento esa línea está en el caso nuestro está sin uso inclusive si vos buscas los mapas del mapa ferroviario te va a decir que esa zona está inactiva pero también tenés de lo que es mal abrigo a Colonia que la vía tendría que existir pero también está inactiva de repente buscar una opción en esas en esas estaciones porque es el ramal va hasta mal abrigo y de mal abrigo hace la disturcación que una va para Fray Bento y la otra iría para Colonia la de mal abrigo Colonia tenés Nueva Elvesia y Rosario entre medio las estaciones principales que estamos hablando roviarias si tú buscas un mapa o así algo genérico en Google por lo menos te va a dar una idea yo me comprometo a averiguar en qué situación está en cuanto a la gerencia de infraestructura está bárbaro porque en realidad estaba pensando un poco más para un proyecto para ese lado del departamento y dejar un poquito capaz de lado el puerto de Palmira por un tema de que está tenemos que ver los números pero no sé si va a ser viable hacer un proyecto de tanta inversión para esta infraestructura actual que hay acá y entonces disculpen que interrumpa pero ahora tenemos con otra zona con Tacuaremborri entonces vamos a tener cortando yo creo que también por lo que están planteando no sé si no está muy vinculado al proyecto de Mercedes es decir lo que parece que estamos hablando de la misma zona con el mismo tipo de transporte capaz que digo que ahí se tiene que trabajar medio en conjunto con las superiores aniviales capaz que pueden entrar como a coordinar un poco entre ustedes también porque capaz que están hablando como de de lo mismo estamos muy cerquita lo que pasa claro y lo que estás planteando de la posibilidad como dejar el puerto y pensar en transportar el grano como para para otro lugar me parece que es un poco lo que claro o era alguna alguna otra operativa de la otra zona de Colonia y llegar más a lo que es el puerto de Colonia o otro tipo de mercadería si es viable pero más para aquel lado ¿no? bien enfócame solo en grano por eso de acá de Palmiro bueno agradecerles la verdad que creo que fue muy productiva digo esta reunión creo que quedaron bastante encaminados los tres centros digo y bueno capaz que podemos también tener la posibilidad de tener estos encuentros a medida que ellos lo vayan precisando que vayan adelantando avanzando más allá del intercambio a través del campo virtual de los foros de los espacios que hay pero también a medida que ustedes vayan requiriendo nos avisan y podemos armar estos encuentros para poder seguir avanzando ¿sí? ¿sí? de mi parte gustoso y vuelvo a repetir en el caso de Leandro y Victoria me comprometo a hablar con la gerencia de infraestructura para ver esa bifurcación en el mal abrigo ¿qué visión tiene AFIO la gerencia de infraestructura en cuanto a una futura operativa por lo menos para colaborar en lo que ellos precisen para sus futuros proyectos y en el caso de Jordano está lo que comentamos en cuanto tenga esos datos los estoy pasando como siempre perfecto bueno nos estaríamos despidiendo entonces y ingresamos a la próxima reunión bueno muchísimas gracias a todos buena jornada que pasen bien gracias gracias ahora sí chau chau ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? esperate ¿cómo andás? disculpame estoy ¿qué tal? ¿qué tal?